Ahora mismo directamente estaba reunido con el alcalde, el cual me dio instrucciones directas ya que comience a liberar los espacios públicos. O sea, todos los afiches que eran de los apirantes a la alcaldía no serán tocados directamente lo que tiene que ver ya con las presidenciales. Eso será intocable. Ya como tú sabes viene otro mandato por ahí, aún así como quiera vamos a empezar desde hoy mismo a liberar los espacios públicos. Las personas que estén apostadas en lugares que no tienen que estar, tú sabes que seguirán siendo removidos y ubicados, reubicados en otro lado. ¡Suscríbete al canal!